De vez en cuando aparecen personajes muy curiosos por este perfil. Ayer apareció este, la papisa Juana, y entró en un tema muy concreto que era respecto al asunto de si Jesús tuvo más hermanos o no los tuvo, y como decíamos, que no existe ni un solo versículo en la Biblia donde afirme que María tuvo más hijos que Jesús. Dicho esto, este caballero o caballera, la papisa Juana, que ya su propio Nick puede decirnos quién hay detrás, qué tipo de personaje hay. No lo digo de manera despectiva, lo digo porque alguien que entra en una red social cuyo interés es ponerse de Nick, la papisa Juana, una leyenda del siglo XI o XII o XIII medieval, que además, curiosamente, fue un protestante el que reconoció que fue una gran leyenda medieval absurda, donde una mujer pobre se vistió con un sallal de fraile, iba por las calles anunciando el evangelio y predicando, tuvo tanto éxito que la iglesia le hizo presbítero, le ordenó obispo y le consagró también, o sea, le consagró obispo y luego le nombró cardenal hasta llegando a ser papa y todo, fíjate tú. Y cómo se descubrió que era una mujer porque se quedó embarazada y en una procesión dio a luz. Fíjate tú qué leyenda más bonita para aquellos que les encantan las películas de ciencia ficción y luego se ponen nix como éste, la papisa Juana. Una leyenda que, por cierto, David Blondel, un protestante, escribió negando esa leyenda diciendo que era un absurdo, curioso. Pero vamos al asunto. El asunto es que esta persona, parece ser, que en un diálogo con otros católicos les dice que me consulten esto. Pregúntale cuál era la palabra para primo y cómo en el Nuevo Testamento se usaba un concepto específico. No he entendido bien esto. No sé si se refiere si en el Nuevo Testamento aparece la palabra primo en algún lugar. Vamos a averiguarlo. Añadiendo peso a mi comentario. Muy bien. Vamos a averiguar lo primero de todo si en el Nuevo Testamento aparecen algunos primos. ¿Hay primos? Solamente en el Nuevo Testamento aparece la palabra primo una vez. Y la encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Esta es la palabra. Aneguios, Barnabá. Aneguios significa primo. ¿Será este el argumento que utiliza la papisa Juana cuando dice añadiendo peso a mi comentario porque aparece una vez en el Nuevo Testamento la palabra primo? Bueno, sin embargo, aparece muchas más veces la palabra adelfos, es decir, hermanos, sin ser hermanos de sangre. Simplemente refiriéndose a parentela y esa parentela puede ser de muy diversa categoría. Puede ser parentela familiar, puede ser parentela local por ser del mismo pueblo, de la misma localidad. Puede ser parentela espiritual, como dice Pablo continuamente cuando utiliza la palabra hermanos, como la seguimos utilizando nosotros, por ejemplo, hoy en día cuando nos llamamos hermanos sin ser hermanos de sangre. Somos hermanos por la fe, por el bautismo, por donde fuimos hechos hijos e hijas de Dios y por lo tanto hermanos de unos de otros. Pero en ninguna ocasión se utiliza la palabra hermano en el sentido de sangre más que cuando es una referencia directa de este es mi hermano de sangre. Nada más. ¿Existe, sin embargo, alguna otra referencia que nos haga entender que la palabra adelfos puede significar parentela? Sí, y además en el Antiguo Testamento. Una de las más famosas la encontramos en Génesis 13, 6, cuando el propio Abraham le dice a Lot, ¿no somos acaso hermanos nosotros cuando Lot es sobrino de Abraham? ¿Qué palabra utiliza el traductor al griego? Cuando traducen del hebreo al griego, ¿no dice que la palabra sobrino utiliza la palabra hermano? ¿Por qué? Vamos a verlo. He dicho Génesis 13, 6, pero es Génesis 13, 8. Y utiliza la palabra adelfoi geméis, es decir, somos hermanos, adelfoi. Si Abraham hubiera dicho a Lot, que es su sobrino, le habría dicho anipsios, que es la palabra griega para sobrino, no le diría adelfos. En el libro del Génesis, capítulo 26, en el versículo 4, dice que Es decir, y Jacob les llamó hermanos. ¿Está hablando Jacob a sus hermanos de sangre? ¿A qué hermanos de sangre está refiriéndose Jacob? Pues vamos a ver en castellano, para entenderlo mejor, a quién se estaba refiriendo. Aquí estamos, en el versículo 4, Jacob les dijo a los pastores, hermanos, ¿de dónde sois? Somos de Harán. Hermanos, le llamó a los pastores. Adelfoi. Podríamos seguir poniendo ejemplos y ejemplos y ejemplos de algo que es un absurdo. Porque es mucho más fácil entender que si realmente Jesús tuvo otros hermanos de sangre, esos hermanos de sangre tendrían que aparecer mencionados en algún lugar como realmente hijos de María. Incluso, ¿qué sentido tendría que en el Evangelio de San Juan, Jesús le dijera a Juan, ahí tienes a tu madre y a ella y tienes a tu hijo? Diciendo, además, a partir de ese momento, él la acogió en su casa. Es decir, si María tenía otros hijos, ¿qué es eso de que un extraño acoja a una madre en su casa teniendo otros hijos e hijas que iban a cuidarle? ¿No es que en las escrituras también dice que Jesús tenía a alguien que se llamaba Santiago, que era su hermano? Muy bien, ¿y si era su hermano? ¿Por qué no estaba en la cruz junto a su hermano? ¿Y si era su hermano, por qué no acoge a su madre y la deja con un extraño? Es decir, ¿no veis que es como más complicado querer dar explicación a todo eso, que es un sinsentido? En cualquier caso, ya sabemos que personas como la papisa Juana, en este caso, y otros, por más que les expliques, por uno idolesa entra, por otro le sale. Ese es el motivo por el que digo que no sé si vale mucho la pena insistir en responderles o simplemente ignorarlos. Mi consejo, cuando lleguen los protestantes a tu casa, sencillamente saludarles, bendecirles y decir, qué gozo, yo también soy cristiano, así que vete a anunciar a alguien que no conozca a Cristo. Adiós, no tengo nada más que dialogar. Es mi consejo. Es absurdo que entre cristianos nos pongamos a dialogar y a discutir. Creo yo que si realmente lo que esas personas buscan cuando llaman a la puerta es que conozcan a Cristo, es tan sencillo como decirle, sigue a ver a mi vecino de al lado que creo que no conoce a Cristo, a ver si le convences, a ver si le evangelizas. Yo ya conozco a Cristo y lo amo. Punto. Ahora bien, si uno quiere entrar en un debate, en un diálogo con personas que vienen citando Biblia, uno tiene que estar bien formado también bíblicamente para poder responder. Ante este pasaje de Marcos 6.16, que es un topicazo, es el típico topicazo para decir que María tuvo más hijos, cuando en realidad ningún versículo de esos menciona, ni en toda la Biblia, que María tuvo más hijos que Jesús. Ni un versículo en los cuatro evangelios, en ningún sitio, que diga María tuvo más hijos. La palabra, la expresión hermanos, no quiere decir que sean hijos de María. Prueba de ello es que si así fuera, hay otros versículos en los evangelios que tendrían que ser, por la misma coherencia, hermanos de Jesús. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, vemos a partir del versículo 17, cuando antes, recordemos, María tenía dudas, confundiendo con el hortelano a Jesús, hasta que Jesús le llama María y ya lo reconoce como su raboné. Bien, en el versículo 17, Jesús le dice, no me toques, que todavía no has subido al Padre, pero vete donde mis hermanos, vete donde mis hermanos. Si realmente Jesús tuvo más hermanos, cuando dice aquí, vete donde mis hermanos, se entiende que María Magdalena tendría que ir a casa de María a decirle a los hermanos de Jesús, carnales, que Jesús había resucitado. Pero si seguimos leyendo, fíjate. El versículo 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor. Es decir, los hermanos de Jesús, los discípulos, no hermanos de sangre. Hay multitud de ejemplos, te pongo otros dos. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 15, dice que uno de aquellos días, Pedro, se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120. Y les dijo, hermanos, tal, tal, tal. ¿Qué hermanos son estos? ¿Hermanos de Pedro? ¿Hermanos de Jesús? ¿Hermanos de quién? ¿Hermanos de sangre? ¿De alguien? Ya el colmo del absurdo sería, si nos vamos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, al versículo 5, cuando dice que Jesucristo se apareció a Cefas, luego a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, no es argumento ninguno afirmar lo que dice Marcos, que es la visita a Nazaret cuando habla de hermanos que son hijos de María. En el mundo hebreo, igual que hoy, hoy nosotros nos seguimos llamando hermanos. En la misa, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, y no somos hermanos de carne. En las Escrituras, todas las cartas de Pablo, habla Pablo diciendo, queridos hermanos. Es decir, la fraternidad que se crea en torno a una única fe. Pero también hay una fraternidad en torno a la familiaridad, los parientes, o la fraternidad de pertenecer a un mismo pueblo, a una misma comunidad, a una misma etnia. De hecho, esa realidad todavía hoy en muchas culturas sigue pasando. Hay incluso en el Antiguo Testamento ejemplos, como por ejemplo, perdón por la redundancia, cuando Abraham le dice a Lot, ¿no somos acaso hermanos tú y yo? Sin embargo, Lot no es hermano de Abraham. Lot es sobrino de Abraham. Con lo cual, yo creo, mi consejo principal es, si vienen protestantes llamando a vuestra puerta, decirles, qué gozo hermano cristiano, yo también soy cristiano, yo ya conozco a Cristo, gracias, vete a ver si anuncias a alguien que no lo ha conocido todavía. Y no entréis en discusiones. Pero si alguien quiere entrar en discusiones, que se forme bien, y que dé estas citas, por ejemplo, hay muchísimas más, pero es muy fácil. Un abrazo.